Kathy Wood dijo que cree que el modelo de suscripción de publicidad que Elon Musk está aplicando es bueno. También habló sobre la derrota en términos de ventas de publicidad, disminuyendo particularmente en empresas como Meta, Alphabet y Amazon. ¿Cuál es la situación en cuanto a la caída del gasto publicitario? Sé que te gusta sensacionalizar todo Tom, pero no es una derrota. Si nos fijamos en Google, la moneda que se había mantenido constante subió un 11% en el tercer trimestre y hay mucha gente que mataría por eso. Amazon tiene el tercio superior con alrededor de 31 mil millones el año pasado y proyecta generar alrededor de 40 mil millones en ingresos publicitarios este año. Los grandes elementos en el mercado digital generaron alrededor de 450 mil millones el año pasado y probablemente este año serán 500 mil millones. Google generó 205 mil millones el año pasado y este año serán 225 mil. Meta se mantiene estable con 115 mil millones y ahí es donde está el problema. Amazon subirá de 30 a 40 mil millones y, por supuesto, TikTok, al igual que Apple con su plataforma que aumentará alrededor de 7 mil millones este año y Microsoft alrededor de 10. Y si Microsoft compra Activision, lo que parece ser bastante probable, esto lo convertirá en una fuerza de publicidad aún más grande. Creo que hay que fijarnos más en los matices. Si vemos lo que sucede con Snap y Twitter, no es que sean errores de redondeo, pero cada una de esas plataformas representan aproximadamente el 1% de los medios digitales globales. Si asumimos que todos sus ingresos fueron de los Estados Unidos entonces serían del 2%. Esto no es lo que está sucediendo en el mercado. Las cuatro plataformas clave y más importantes son Alphabet, Meta, Amazon y TikTok. Sé que ayer estuvo muy atento a lo que dijo J-Pow. Por supuesto que veremos otros 75 puntos básicos que el mercado terminó vendiendo tras el comentario de J-Pow. La opinión de varios economistas es que se entra en un entorno de recesión en los Estados Unidos. Y como resultado de esto, el Banco de Inglaterra estará aquí hoy. ¿Qué significará para el gasto publicitario entrar en ese entorno de recesión en los próximos trimestres? Es muy difícil de pronosticar y no deberíamos hacerlo, pero por ahora lo haré. Creo que las tasas de inflación pueden terminar siendo más altas de lo que pensamos, superando el 2% y no creo que sea posible bajarlas. Las tasas de interés serán más bajas de lo que pensamos y las tasas terminales estarán aún más abajo porque creo que la gente comenzará a preocuparse por el impacto. El sistema de la Reserva Federal tiene una regla de oro. No se trata solo de controlar la inflación, se trata del desempleo. Y es lo mismo para el Banco de Inglaterra, por lo que creo que con el tiempo habrá más equilibrio y variedad. La verdad es que las tasas de crecimiento de la publicidad digital se han ralentizado, pero siguen siendo fuertes. Cuando pienso en 2023 y en el proceso de planificación y presupuestación para el próximo año, hay algo que es seguro. Este año lo digital representa alrededor del 60 o 65% del presupuesto de los clientes, el próximo año será del 65 o 70 y para 2025 será del 75%. La televisión lineal y los medios lineales y analógicos estarán bajo presión. La presión estará sobre los medios tradicionales como la red televisiva, la publicidad exterior, la radio, los periódicos y las revistas. Lo digital continuará prosperando porque los clientes buscarán un mejor desempeño el próximo año. El director ejecutivo o el director de finanzas deberá presionar al director de marketing para obtener un mayor volumen y crecimiento. Y esto significa trabajar para tener un mejor desempeño, activación, medición y un modelo de mezcla de medios. En S4 Media Monks, nuestra marca operativa, estamos al final del embudo de ventas. Esto nos favorece porque nos interesan más los resultados y será muy importante el próximo año. ¿Qué dicen sus clientes en Twitter sobre las inquietudes? Espera y lo verás. ¿Se trata del contenido o de reactivar algunas de esas cuentas? Es necesario ser cautelosos y todavía no hay nada claro respecto a la postura que tomará Elon Musk, pero ya hizo un anuncio sobre el consejo de moderación, que es algo parecido a lo que vimos con Meta o Facebook. Y me pregunto cómo va a funcionar eso. Porque, incluso desde la primera semana ya hubo una inconsistencia. Elon tiene que ser muy claro sobre lo que va a hacer para moderar el contenido. Por ejemplo, podría empezar por definir si se le permitirá regresar al presidente Trump a la plataforma. Cuando el presidente Trump fue retirado de la plataforma de Twitter, en realidad el número de usuarios aumentó un 21%. Entonces, tenemos que reconocer que los clientes no quieren conflictos ni controversias. Quieren un entorno estable y lo que hemos visto en la última semana ha sido algo demasiado inconsistente. Históricamente, Twitter no ha sido muy flexible en el trato con los anunciantes. Siempre pone sus límites en cuanto a las disposiciones contractuales, las cuales son muy inflexibles. Tiene que ser mucho más flexible en la forma en que negocia con los anunciantes, tiene que escuchar más y tiene que establecer una política discreta en torno a la moderación. Esa es la situación clave. Tanto Facebook como Meta y Alphabet y Google han estado invirtiendo mucho en la moderación de contenido y ese es un gran problema que debe resolverse lo más pronto posible. Bien, volvamos con S4 Capital. Yilji Kut se muestra públicamente con una posición baja en S4 Capital, pero creo que usted no está de acuerdo conmigo. ¿Qué sería algo que le diría a Yilji? Es una posición baja del 0,5%. Hablamos con Yilji todo el tiempo, ellos saben qué les diríamos, saben cuál es nuestro crecimiento principal, cuáles son nuestros objetivos para este año y para el próximo. En la primera mitad del año, el crecimiento principal fue de 28% y se mantuvo así durante julio y agosto. El 14 de noviembre publicaremos nuestros resultados del tercer trimestre. Lo interesante de nuestro negocio es que se rige en cierta medida por el crecimiento de las plataformas, pero sigue siendo muy fuerte. Entonces, esperen al 14 de noviembre y Yilji y otros lo verán. Respecto al Reino Unido, ¿se siente seguro bajo el liderazgo de Rishi Sunak? No habíamos hablado de eso, pero ya es hora y creo que Rishi Sunak tiene las capacidades y cualidades que se necesitan en este momento para la economía del Reino Unido. Pero nos enfrentamos a enormes desafíos, al igual que toda Europa. Nos enfrentamos a tres grandes problemas a nivel mundial, la discrepancia entre Estados Unidos y China, Rusia y lo que pasará a raíz de la guerra y cuando ésta termine y por último Irán. Estos son los tres grandes desafíos y el mundo actualmente es un lugar muy fragmentado. Hace 50 años no importaba en dónde estuvieras, siempre y cuando la población se adaptara al lugar, todo estaría resuelto. El mundo ahora estará mucho más fracturado y fragmentado, tanto geográfica como funcionalmente. América del Norte y América del Sur encontrarán grandes oportunidades a pesar del cambio hacia la izquierda en América del Sur. Los precios de la energía en Medio Oriente seguirán siendo fuertes y esto traerá muchas oportunidades. África es muy volátil y Europa muy difícil, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España. Todos enfrentan grandes desafíos a corto, mediano y largo plazo. Y también está el caso del inconveniente entre Asia y China. La mayoría de nuestros clientes que tienen grandes posiciones en China están preocupados por las implicaciones de la política taiwanesa para la seguridad y el crecimiento. Países como la India y Vietnam, que su PIB creció creo que en un 13 y medio por ciento el año pasado. Junto con Indonesia, Malasia y Filipinas son áreas del mundo que serán cada vez más importantes. Sí hay muchas oportunidades, pero de una manera muy fragmentada. Y en cuestión funcional, somos un negocio puramente digital. Nuestras tasas de crecimiento continúan siendo extremadamente fuertes y así se mantendrán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!